Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Porque hasta el 2019 estuvieron derogados por un cambio que ha hecho la ley 1943, pero llegó la ley 2010 y lo revivió y vuelven a aplicar para el 2020 estos artículos 68 a 40-1. Entonces para un año 2020 ya salió el decreto del 455 de mayo 3 del 2021. Aquí está el enlace. Vamos a agarrar ese enlace y nos dice lo siguiente sobre las personas naturales, residentes o no residentes, ¿sí? Del régimen ordinario o del régimen simple pueden restar como ingreso no grabado. Como ingreso no grabado, una parte de los intereses que se han ganado en entidades financieras. No es intereses ganados con particulares, no. Intereses ganados con entidades financieras les pueden sacar el siguiente beneficio. Mire, que pueden tomar hasta el 10,56%, ¿sí? Y restarlo, dice, como no constitutivo de renta. No constituye renta por el año grabado 2020, el 10,56% de los intereses y demás costos y gastos. Esos son los costos. Pero entonces el ingreso estaba acá arriba. A ver, perdón que me equivoqué. Esos son los costos y el ingreso estaba acá arriba. Acá está arriba el ingreso. Correcto. El ingreso es este. ¿Listo? Para el ingreso, para los intereses ganados, es el 44%. No constituye renta ni ganancia ocasional. El 44.23% de los rendimientos financieros percibidos, o sea, los ganados por personas naturales y sucesionarias no obligados a llevar contabilidad. Es los no obligados a llevar contabilidad. Residentes o no residentes, régimen ordinario o régimen simple pueden calcular este valor a los intereses ganados con las entidades financieras. Residentes o no residentes, régimen ordinario o régimen comunista.